Hola, soy Mónica Fressoni y soy una de los cuatro candidatos a las primarias verdes para el nombramiento de nuestros candidatos para la presidencia de la Comisión Europea. Los verdes estamos absolutamente convencidos que es posible tener otra Europa. Hay alternativa a las políticas de austeridad ciega e ineficaz que se han hecho en Europa hasta la fecha y nosotros proponemos dos pautas fundamentales de acción. La primera es lo que llamamos el Green New Deal, la reconversión ecológica de nuestra sociedad y de nuestra economía. Esto es una pauta muy concreta de acción para nuevos trabajos, innovación y necesidad de inversiones en actividades económicas que funcionan. Y naturalmente pensamos también que la Unión Europea, así como es hoy, no funciona, no es democrática y no responde a los intereses de los ciudadanos. Entonces, una nueva Unión Europea quiere decir también cambiar la manera de decidir, en particular quitar la capacidad de decidir a la unanimidad en las partes más importantes y dar muchísimo más poder al Parlamento Europeo y una mayor transparencia en las decisiones. Democracia, Green New Deal, son nuestras dos líneas mayores de trabajo. Si los verdes tuvieran un resultado importante y positivo en las próximas elecciones europeas y sus candidatos pudieran presentar en los debates con los otros partidos políticos sus propuestas, creo que sería muy importante hacer tres cosas. Primero, cambiar completamente el presupuesto europeo y dirigirlo hacia políticas de crecimiento sostenible y hacer inversiones positivas y no simplemente de salvar a los bancos o de no considerar el trabajo de los jóvenes como un elemento fundamental e importante de la acción de la Unión Europea. Dos, eliminar, relanzar una vez por todas la iniciativa constitucional para hacer que la Unión Europea sea más democrática y más cercana a los ciudadanos. Tres, definir una serie de iniciativas muy, muy concretas sobre las cuestiones, por ejemplo, de los refugiados, de los migrantes, de los jóvenes y de los intercambios de acción entre los varios países que puedan tener una significación positiva y dar una imagen positiva y útil a lo que la Unión Europea hace. Nosotros pensamos que las próximas elecciones europeas serán ganadas para las que podrán movilizar las personas alrededor de slogans positivos y de ideas que ganan. Y nosotros pensamos que la tenemos. Democracia, Green New Deal. Hasta eso nosotros queremos.